bienvenidos amigos a un nuevo vídeo estamos en my club y esta semana tenemos para empezar en la bandeja de entrada 500 monedas de regalo por la campaña bueno por el fin de año que nos regala konami y tienen fecha de caducidad 30 de enero así que les recomiendo que hagan el login por lo menos y reclamen esa recompensa que vale la pena realmente bueno y después tenemos también acá en representantes esta semana especiales no tenemos una caja de leyendas de europa solo con monedas que tiene 20 por ciento de la negra y 80 bola dorada y vamos a los jugadores que trae son maradona 5 beckenbauer adriano sanetti y el chino recoa pues bolas negras de la liga italiana actuales bolas doradas también y dos leyendas más más aro dorada 83 y el arquero aviat y después no hay más leyendas no le recomiendo gastar monedas creo que lo ponen acá para que esas 500 monedas que compramos las dejemos todas acá tratando de sacar a maradona y después tenemos un club selección del nápoles y del inter y también acá tenemos en la caja de colección que sigue nueve días va casi diez días más esta cajita donde si recordamos también hay leyendas están las cinco leyendas que nos dieron originalmente a netbet en la leyenda asegurada y después está también york y cole del manchester united vamos a hacer cuatro tiraditas acá y después vamos a ver los club selección vamos a pagar con gps no olviden que pueden suscribirse al canal dejar sus comentarios y sus likes y también activar la campanita de notificaciones bueno nos vamos a portugal estamos flojito bola dorada grimaldo bueno un lateral izquierdo 81 de media no es demasiado bueno y nos trae dos platitas trozar y si o algo así este ya lo tengo es un central bastante interesante miren la velocidad cabezazo salto con tanto físico resistencia recuperación de balón tiene 27 años tiene solo interceptador y sube 35 niveles no podemos hacer un entrenamiento consigo mismo vamos por la segunda bueno tenemos leyenda vamos espero que no sea netbet lo único segunda tirada y leyenda o la negra es patria y vieira es patria y vida no hay otro bajamos nos toca patria y vida creo que las leyendas están parece que es la mejor otros dicen que es beckham bueno obviamente modo defensivo vieira es una bestia realmente bueno y nos toca con el recado y domínguez paraguayo vamos a ver un poco de estos numerazos cabeceador 89 contacto físico 92 velocidad 84 y aceleración 81 que no están nada mal para un mcd resistencia 92 resistencia 92 agresividad 90 recuperación 83 y actitud defensiva 85 estabilidad 8 un metro 92 8 habilidades interceptador marcar hombre espíritu de lucha cabeceador bueno capitanía realmente un mcd completísimo se vino leyenda creo que ya es la tercera que tenemos bueno podrían vamos a ver si podemos sacar alguna más nos quedan dos tiraditas ya valió la pena realmente con esta leyenda bueno no es leyenda obviamente vamos inglaterra bolita dorada recién cargué los kits de los equipos ingleses así que ahí lo ven tottenham con de leal y nos toca bueno un medio ofensivo un jugador bastante bueno pero no lo suele utilizar yo los medios ofensivos conocer que jueguen en otra posición y dos bolitas platas bastante bastante malas vamos ahora sí con la última a ver si puedo sacar una leyenda más sería mucho pedir cuatro tiradas dos leyendas pero bueno aunque hay que perder la esperanza no es leyenda por ahora otra vez inglaterra bueno bolita plata helder costa extremo derecho la segunda división por eso no estaba el kit instalado porque instale solo la primera división y después tenemos un lateral y otro lateral derecho dos laterales derecho que seguramente alimentarán a su mensa bueno y ahora sí nos quedamos sin gps vamos a representantes especiales ya vimos las leyendas que trae acá este representante que sólo con monedas y después tenemos acá bueno los spots del campeonato brasilero que realmente es muy bueno y después acá tenemos también viene el nápoles y el inter tenemos a mertens insigne manolas que viene muy chetado bastante rápido recuperación 92 muchas habilidades sube 24 niveles pero es un buen central chelinski lo tenemos chelinski lo tenemos fabián ruiz también lo tenemos mal quit es un buen lateral sube 27 niveles pero sólo trae el pase cruzado que raro bueno y ahora vamos a ver los del inter también 100% bola negra tenemos arqueras o handano y godin estos dos los tenemos sus cartas normales skinnier creo que también lukaku lukaku una bestia bueno contacto físico 96 finalización 90 sube 5 puntos ahí en la finalización velocidad 89 sube 26 niveles podría ser podríamos pedir por lukaku y después realmente estos tres sensibroso y candreva no son muy buenos jugadores que digamos son bastante flojitos ah bueno y tenemos a lautaro martínez de 89 sube 36 niveles nueve habilidades jugadorazo también vamos a hacer dos tiraditas pero realmente todavía no sé en cuál vamos a ver vamos a repasar un poco que trae cada uno bueno acá tenemos a fabián ruiz y a cienis que podríamos ir más que nada por manolas o mal quit pero realmente estos dos no nos interesan o si no podríamos ir acá en el inter por lukaku por lukaku creo que sería más que nada por lukaku realmente estos dos centrales no me interesan mucho son muy lentos y estos tres tampoco handano y ya lo tenemos así que tampoco me interesa sería lukaku o lautaro realmente vamos a hacer un solo intento total ya tenemos leyenda ya con eso me parece que me doy por satisfecho vamos a ver quién nos toca del inter bueno no no es lukaku es candreva bueno dentro de lo malo es bastante malo 32 años medio derecho 100 moneditas a la basura realmente recomiendo guardar las monedas para los pots los playeros de season de las ligas más importantes que vendrán próximamente bueno amigos esto fue todo por hoy no olviden suscribirse al canal dejar sus comentarios y sus likes y nos vemos muy pronto hasta luego y buen año no 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 no